saludos amigos 3 away félix hoy es lunes día de la recordación de morial de hoy recordamos a nuestros compañeros soldados caídos y algo más son las 4 y 30 de la tarde en el área metro y hace un calor brutal está 89 pero se siente bien húmedo y no sé si lo que había tormenta porque salí de folk buscarán y hace un viento terrible ahí viene algo pero no sé no sé si anunciaron una vaguada o algo pero aquí vamos hoy de regreso a anahuagos subí temprano para acá cuando viene el teléfono tenía varias llamadas perdidas se me quedó el teléfono del agua mientras estaba de shopping y nada esto fui a comprar la televisión ahí porque ya que el día de recordación el memorial de ahí pues ya pues quizá hoy tienen unos buenos especiales hay en el pie porque por lo menos algo que nos toque una agüita porque aunque el memorial el día de ahí es para recordar los soldados caídos y pero que siempre se tiran su pero había había una televisión ayer a 65 pulgadas por 340 pesos no me acuerdo era marca diablo no sé pero que era muy grande y estoy buscando algo para mí lo que pasa es que en casa yo puse la que estaba en mi oficina y está allá abajo no la quiero mover porque aquella ya se está yendo con los bachos ya tengo una rayita y pues entonces yo pensé bueno la pongo ahí abajo hasta que muera entonces hay dos televisión en casa allí de de años pero que el youtube no entra bien pues yo lo que veo youtube cuando estoy en la oficina de youtube veo los emocionales del pastor josé manuel sierra y veo programas de israel de viajes y eso es lo que yo hago yo casi el 99.5 diría yo del tiempo que pasó en la televisión es en youtube digamos un por ciento de eso en netflix y el otro 4 por ciento viendo las noticias locales porque yo veo las noticias de aquí deben cuando para mantenerme informado veo guapa y telemundo pero todo no soy fiel seguidor de ningún canal local porque no sabe no hace que no las comedia las sátiras de ser más o menos lo mismo todo y nada esto ya nadie tiene sentido del humor sin tener que estar personando cosas pero nada aquí voy aquí voy por aquí para abajo pero no compré la televisión porque yo pensé a comprarme una como de de 32 a 55 y había una y de 55 pero no sé yo no se veía bien la calidad no se veía bien la calidad no sé esto quizá me compré una en warman o ahí en el costal pues yo estaba buscando ahorrarme un chavo un par de pesitos porque el pie es bueno a veces un poco más barato más no pagas y vos pero no se me dio ahora sí en el costal pero lo que pasé hoy en memorial day ya en el pie encerraron a las 4 temprano fui a la comisaría me compré una leche y unos conflates que están allá en la neverita y algunas cositas hay y me compré unos hard drive en el pie que me hacen falta para los vídeos porque es que tengo se llenan rápido y me gusta guardarlos para un futuro o algo pero tiene su costo nada pero los vídeos están en youtube que se conservan ahí y nada pero está chévere el día a pesar de estar nublado se siente bien porque el día del car show ayer verdad no a ti él el sol estaba brutal gente brutal y hoy pues está tapado pero que hay una humedad de 500% no sé qué está pasando se siente bien pegajoso esto van a me llamó varias veces y cuando llegué tenía la llamé de regreso y raba me me llamo hablé con dalí y dalí me dice mira que tú conoces a omar y dijo omar si es bueno que omar el omar de la playa del malecón el de caco sí y yo como la forma ya me lo dijo yo me asusté ya le habrá pasado algo muchacho y me dice pero le pasó algo y empecé no que viene con redame a buscar pana y esto no es como como se dice no es lo que diga es como lo dices y y llevan gracias a dios que está bien pues buena persona y nada por aquí abajo me fui por el carril este expreso aunque hoy hay poco tapón cuando subí no había nada de tapón era porque todo el mundo está libre en algunos empleados nada más que de la empresa privada están trabajando hoy ahora bien bueno y bien le traerlo allí de este auto expreso yo lo cogí allá arriba pero ahí dice que si te montas hay hasta acá aguas son tres dólares y diez centavos hoy no hay tapón yo creo que no van a ver mucho que van a venir por aquí porque tres dólares y diez centavos diarios que se añaden se añaden y si lo hace dos veces por la mañana subir y bajar por la tarde ya son seis dólares con 20 centavos y eso esta parte nada más que si coges otros peajes se ajusta se ajusta y el salario aquí no está muy alto para es triste es triste pero yo siempre lo como como yo trabajo pues es rara vez que los usos y no me cae mal pero si estuviese trabajando allá todos los días había que pensarlo la fuerte bueno vine aquí a la cost card y faltaban cinco minutos para cerrar y yo le dije estos son cuatro minutos y medio más de lo que yo necesito porque yo voy a ver si tiene una tradición pequeña y entre y consiguió una de 50 pulgadas en 200 algo y está bueno porque ya había una de 55 en 270 y algo y esta llegaron fueron 201 o algo 299 o algo así pero buena buena así se tiene de todo web bien moderna porque pasa como había dicho ahorita tengo parte de televisión hay presión tan antiguas que un caso para para la internet se acabe todo con wifi y bien lo que viene por ahí ya para llamar guapo está viviendo feo pero no hay tráfico bueno comenzó la lluvia llegó llegó la lluvia así que tengo mi tv my color tv so i can see the display of basketball check them out apretando está apretando lo que no compré fue el gancho ese de ponerla en la pared porque como entré de prisa siempre en contra del reloj y y ni lo pensé me daba tiempo la próxima vez que venga por ahí lo ponía por ahí llega el peaje allí yo vi aquello abierto en el peaje para recargar y de prioridad lo que ahora es y son las cinco y media yo pensaba que eran como las siete ya y como estado tan oscuro como que el tiempo ha pasado más rápido y nada pero gracias a dios estaba abierto porque ya tenía menos dos dólares y y ya saben así que estoy llegando a la guapo esa persona que va en esa guagua estaba en el cost bar también la muchacha bueno me imagino que la misma guagua pero igualita no sé hicieron muchas pero es que los carros tienen como una identidad que que es propia de cada carro aunque estén todos iguales sin stickers ni nada como que tú entiendes pero no sé y nada pero voy por aquí 27 de mayo voy enciendo la entrada anaguabú así que ya por aquí estoy en aguabú ya se ve la montaña del yunque wow miren el río el río está crecido bastante agua tiene así que llovió fuerte para allá arriba para el yunque el día de hoy mientras yo estaba ausente ahora no sé si está cerrada ahí la piscina pero se ve bastante agua y cayó bastante agua quiero subir ahora encima el cielo pero muchachos cuando está lluvia vamos a ver ya me voy a este mes que viene me voy me voy de Puerto Rico y vamos a ver el río está por allá mira no ha llegado el golpe acá abajo ahí está clarito todavía así que ese golpe ya mismo llega acá abajo si no quiero ir a grabarlo ahora esperarlo una vez yo hice eso pero lo grabé otro día ya es tarde el lunes y tengo cosas que hacer voy a instalar la en la televisión y llevo leche y cosas ahí que en la neverita que no se vayan a dañar y nada esto allá está maizal y la cima del cielo allá están esas nubes allá va a ser fuerte subir allá sin pacha pero tengo que hacerlo no ha ido también por eso estos días estuvo soleado pensé ir y me acuerdo de él cuando él se sentaba así en el borde allí y él se quedaba eleto mirando hacia abajo él le encantaba ir allá arriba aquello del que yo yo tengo fotos de él las voy a publicar un día para cuando él se para se sentaba ahí calladito y yo haciendo lo que estaba haciendo allí y él se perdía por el monte y me regresaba y yo lo veía mirando hacia allá abajo que estaría pensando fuerte 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 pero nada esto es ley de vida que morimos a uno no llega por naturaleza a otro no llega porque nos asesinan pero van a pagar van a pagar ya estoy en mina guapo ahora yo espero que la gente del duque coopere con la investigación si saben de alguien que venena a los animales si saben de alguien que venda veneno entreguro entreguro si no la tengo que poner a dar una recompensa a alguien para que no sé pero debería salir del corazón de las personas porque eso no se puede permitir por ninguna razón ven como está esto a las 5 y 47 de la tarde estaba bajando un video el video de de como se llama del auto show pero son dos horas y media gente se quedó ahí bajando eso todavía no ahora tengo que se quedó procesando después tengo que bajarlo a youtube eso hace como tres horas más así que se sale para mañana se sale para mañana hoy no va a salir el video hoy lunes pero tengo como cuatro videos atrasados que los voy a estar procesando y publicando de nuevo pero no tengo tiempo así lo hago esta semana antes de irme estoy bregando algo de un nuevo canal que voy a hacer o sea nos va a reemplazar a ser a way félix otro canal que voy a hacer para un canal más más cristiano digamos para hablar sobre eso sobre esas cosas y para hablar de lugares que yo visite que tenga que ver algo con el cristianismo o alguna religión y voy a visitar esos lugares y hablaremos de eso y de eso voy a hablar y así la gente pues también no sé yo sé que hay muchas personas que les interesa ese tema nada esto ya estoy aquí en el duque la oscuridad dios mío ahorita cuando bajaba con erikin había una cabra por ahí en la carretera y ella me vio así como yo para la orilla y estaba por aquí y y es una cabra de las mismas que acusaron a pacha que la habían matado cuando fue que la tiene metida en la calle así que vamos a ver así que yo vi una foto de la cabra que la habían tirado ahí mismo la tiraron por ahí y Iván le tomó una foto y no tenía mordidas ni nada que ella cabra fue un carro que le dio un azote y el pobre perro pagó en los 20 y no estoy diciendo que la persona de dueña del cabro cabra lo que fuera fue el que lo mató pero parece que le añadió al odio que ya le tenían al pobre perro y nada pero se sabrá se sabrá se sabrá pues no sé la policía tiene la investigación a cargo y yo los dejo que breguen porque yo ellos no me dicen mucho a mí porque es una investigación y si ellos identifican a alguien tampoco me lo van a decir así de de cantazo porque ellos piensan que yo voy a a tomar acción personalmente y eso yo no lo voy a hacer pero como está el loco aquí en Puerto Rico pues ya saben que yo no los culpo pero yo no yo soy obediente de la ley y y amo a Dios y Dios es el que el que propone y dispone bueno voy a bajar hoy es martes son las 5 y 15 de la mañana y voy al médico bueno llego aquí a la oficina esta del médico y está cerrada pero si yo llamé anoche decía que los martes de 7 a 11 vamos a ver si yo oí mal hoy es martes porque ayer era lunes y es usualmente brega así pero no veo a nadie aquí así que estoy chavo madrugué por nada chavito esto increíble verdad comunicado a la clínica de salud integral del doctor Héctor R. Toro D nuestro horario de servicio es lunes martes y jueves de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1 p.m. a 3 p.m. miércoles llegue el primero 7 a.m. a 12 del mediodía todo el protocolo de servicio establecido en nuestro a penabren a las 7 se nos disipulta la atención de llamadas en el horario de la mañana de requerir comunicación ok se abre de 7 a la mañana a 11 y son las 6 18 que llegué primero a rayos bueno estaba leyendo allí y allí dice que lunes martes y yo creo que jueves con cita de 7 a 2 y se van agregando cada 15 minutos los ya se me olvidó yo creo que los miércoles y los viernes o algo así es por orden de llegada y abren a las 6 y media yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar aquí y cuando lleguen las personas para ver si hay una cita durante el día que me puedan acomodar yo creo que se pueden vamos a ver porque si tienen un espacio abierto que me acomoden ahí yo que me digan a la hora que es y yo regreso ay Dios mío bueno pero me gusta más este médico es muy bueno y lo prefiero yo sé que en Orlando se me hace más fácil allá con con los médicos pero yo confío más en esta persona y nada esto es cuestión de gusto pues la gente dice que vete para Estados Unidos que los médicos que esto ahí llegó una persona ya están llegando los trabajadores ya llegaron dos ahí así que vamos a ver llegaron tres carros a la vez bueno mi gente salí del médico gracias a Dios el doctor me atendió él dijo mira yo sé que tú siempre estás fuera de la isla y y él me dijo hoy yo no usualmente no acepto personas sin cita pero como ya él me había dicho que tan pronto me hicieran los laboratorios fuera pero esta vez esta vez como hay un espacio te voy a atender pero usualmente no lo agradezco de corazón el doctor toro ahí en las piedras el mejor médico de Puerto Rico familiar tremendo y nada esto él me dio 12 papeleos ahí entonces el laboratorio que yo me hice los otros días está hecho había como más de 15 papeles de laboratorio más el sonograma estomacal todo perfecto gracias a Dios el hígado las enzimas perfectas lo único que tengo es que tengo el colesterol un poco alto al igual que el azúcar espero que no estoy diabético todavía pero que tengo que estar consciente de eso también él me dijo que es malo cuando si tiene el azúcar se va subiendo el azúcar o está alta o media alta y también tiene el colesterol también y con la presión alta pues todo eso influye y se pone un poquito malito pero que estoy bien pero que voy si no tomo acción ahora pues voy en camino a un desastre venidero anunciado así que a caminar de nuevo a caminar y a cogerlo suave con la con la crasita que me encantan y tomar los medicamentos así que nada esto tengo la receta y voy para la farmacia ahora a llevarla y te doy medicamentos extras ya pronto me voy de Puerto Rico unas dos semanas o algo así y y nada está todo hablado pero gracias a Dios gracias 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 que que me da salud para las cosas que tú quieres que yo haga porque ya mis planes no cuentan son los tuyos y y vamos vamos por más vamos por más estoy verano llegando a Nahuatl gente llegando a Nahuatl el aguacerazo pues claro en Chubau en Chubau con orgullo todavía tengo marcado allí al final aquí aquí me invito pero también aquellas luces allí ya es el Nahuatl ahí así que vamos a ver pero antes de llegar a Nahuatl me recibe una lluvia anunciando que voy llegando a Nahuatl muy bueno me encanta la lluvia estamos en Nahuatl me encanta aquí con todo dentro del valle bueno voy por aquí cogiendo los suaves detrás de la policía porque venía haciendo buen tiempo pero la policía se me paró aquí al frente y aquí hay un helicóptero de la guardia haciendo un black hop sobrevolando aquí no sé qué está pasando ahí a un convoy de la guardia nacional el que va por ahí le están dando seguridad muy bien estoy practicando para cuando están allá en en el área de combate es un convoy bastante grande y esta helicóptero arriba me he venido que seguridad y prensa retratando creo que mucho mira van muchos por ahí van para Irán eso y ahí la policía va escoltándole la parte de atrás en lo último porque ustedes saben por qué va la seguridad la policía atrás con los biombos ¿verdad? porque como son militares son camuflados la gente no los ve no se ven son camuflados y miren el tapón que lleva yo pensé que era algo de maripeles no vacilen gente no vacilen bueno como ven ando en el lexus voy para toa o vega algo con baja voy a hacer lo de la inspección que que me dijeron que tiene que ser en mayo hoy es 28 así que esperé a lo último también estoy esperando que me llamen de las cenizas de pacha ya del crematorio pero todavía no me han llamado me imagino entre hoy y mañana burrito al aguacer se vieron muy bueno Una vaguada Que ya hoy es el último día Empezó ayer Y tronó Y todo por la noche Allá en una playa Tres niños Un rayo le cayó encima Y se ve en el video Cuando quedan achocaditos Caen derechitos al piso Bendito Pero gracias a Dios están vivos Hay uno que está bastante grave El yo creo que es el mayor Los otros dos pues están De cuidado pero Esos rayos Esa electricidad Eso te daña el cuerpo de por vida Yo espero en Dios que salgan bien Pero con esos niños Y es una larga vida que le espera Pero que Daño neurológico Y cosas así Y esto van a tener Y es triste Pero gracias a Dios están vivos La gente actuó rápido Aunque en el video se oye una señora Que esta gente no sabe lo que están haciendo Que los van a matar Bueno pero Si no hacen nada También se mueren Tienen que hacer algo O sea la gente Grabando y grabando Pero Tienen que actuar O sea Si tú no puedes Una situación así De vida o muerte Si no estás respirando Tú tienes que ayudarlos a respirar Porque si no se mueren O pierden La actividad cerebral Quedan vegetales Porque no les llega el oxígeno O sea que hay que empujarle Ese pecho Para que respire Aunque sea forzado Hay que tener cuidado De no romper las costillas Y eso Pero Me dejaron una costilla rota Que he muerto Y nada Esto Pero Yo lo vi en las noticias Hoy que estaban bastante bien Los muchachitos Y un turista Que estaba en esa playa De casualidad Está grabando En la dirección de ellos Y se ve rayo Cuando le da Y ellos se ven Cuando caen al piso Derechito Así es la vida La vida Estamos aquí ahora Y en un instante No estamos O sea Lo importante Estar bien con Dios Y Pero que Es triste Sabe que A un hijo O algo familiar Le pasa A cualquier persona Pero Sabe Especialmente A los niños Sabe Conducta Tronando Así Mira Guárdese Si en los parques Ahí en Florida Pega tronar por la tarde Y sacan a todo el mundo Del agua rápido Y esa gente Estaba en la playa Y estaba Relampagueando Y eso Usted como padre Responsable De esos muchachos Usted tenía que haberle Dicho Aguaresca Tápecen ahí Bajo ese techo O algo Pero nada Los padres Dicen Solamente vimos El flash Y ya Y así de rápido Así de rápido Pero no sé Si llevaba rato Tronando O fue el primero Porque a veces Tronan así de golpe Pero si ya estaba Tronando Se vería La tormenta A venir El deber De los padres Era recoger A esos muchachos Pero Yo no sé Qué pasó ahí Y nada Esto Voy para aquí Seguimos Voy para el Expreso El Cajira Expreso este Y Por el otro lado Ya está bastante Bajito El tráfico Cuando baje De Vega Alta O toda alta De Jorgen Baja O qué sé yo Cuando baje De allá Y me voy a parar Ahí En En Best Buy Para ver si consigo Un micrófono Para el teléfono Porque es que Laica me comió Uno Le di uno Para que hablara Y se lo comió Chachita Y Y nada Pero Ella es la princesa No me puedo enojar Con ella Ella lo sabe Y la Necesito comprarme Un micrófono Y una luz Voy a hacer un viaje En estos días Por dos semanas Y pienso hacer Unas entrevistas Y Y necesito prepararme Bien Porque para donde voy No se va a conseguir Nada eso Veremos para donde será Adivinen Bueno Ya estoy de regreso Casi en Nahuatl Otra vez Para el Duque Está lloviendo Nah Qué va a ser Pues Fui allí A Jor Auto Seón Venga Baja Y Y Hice los papeles Estuve allí Conversando con Aníbal Y comprenda Compramos una pizza Comimos Amenzamos Luego de ahí Salí Tremendo tapón Que había Me paré En el área metro Ahí en Best Buy No conseguí Lo que estaba buscando Está bastante vacío El Best Buy Está metiendo Y como Lavadores Secadoras Y eso allí Pero que Como que yo creo que Best Buy Se está Yendo No sé Y nada esto Pero mira Entrando a Nahuatl Otra vez Mi Nahuatl Querido Y Está oscurito Viene lluvia Viene lluvia Viene lluvia Viene lluvia Viene lluvia Tengo que ir a la cima del cielo Antes de irme No me llamaron Para la ceniza De pacha Mañana Y voy a llamar Tengo que regresar A la Vega Baja Mañana Buscar una coma Que compré Y Pensaba bajar por Carolina Buscar la pacha Pero No me llamaron Y llegué Para darle tiempo No quiero ahorrarlo Mucho Pero Me estoy desesperando Pero para mañana Yo creo Que traigo a pacha De regreso a casa Y Nada Esto Voy para acá Un rato A presentar un video Y hacer otras cosas Para el viaje Y Y Luego Quizás Va a ir acá Un rato Que me llamó Radamés Ahí va El nieto Mío Mío Mira Como guía Igual que el abuelo Ay ¿Va a irme? Voy a doblar Por ahí Al izquierdo Yo odio la guagua Y el tipo se le mete Bueno Aquí estamos celebrando El cumpleaños De alguien Que vinieron Desde ya De Vega Alta Están celebrando Un buen cumpleaños Un familiar Tremendo Y Está La jefa Ahí Al frente De la mesa Y dijo Que sí Claro Que sí ¿Verdad? Pero nada Esto Pero también Tengo a Uri Aquí Que quiere enviar Un saludito A papá ¿Verdad? Que está allá afuera Dió un saludito A papá Dile Ah Que yo se les diga Papá vuelve pronto ¿Verdad? Sí Dile algo A papá Dile Dile algo La papá Te amo Ah Muy bien Mira papá Te esperan acá En la isla del encanto En Puerto Rico ¿Quién es tu hermanita O tu primita? La prima La primita Ah Bueno Un saludito A la mamá acá Que está al lado tuyo Muy bien Así que gente Pues mira Muchas felicidades A la que cumple Dime Diste algo Ya Adiós Nos vemos Ah El carrito Tú quieres ver El carrito Señale el carrito A ver el carrito Ah Que lindo ¿Quién te lo regaló Papá? Jereani ¿Quién? Nos vemos Cuídate Jereani Jereani Ven acá Oh Come over here Come over here Jereani ¿Quieres decir hola A alguien? No A ella le gusta más La comida Que la televisión Muy bien Adiós Nos vemos Dios te bendiga Mira Es el caja de Tunilo Es el company car Ahí dice Tunilo Dice ahí Ahí mismo Tú eres policía Pa' quedate en la esquina Yo muevo el cono Que no te vayas tú aquí Vale Bueno gente Aquí estoy con Ana Estoy con Ana Que vino de allá De Conérico Y ahí tengo alguien Que también es de Conérico Pero orgullosamente De Ponce Y vino para acá Para el parking A saludar a la gente Del parking ¿Verdad? ¿Esto? Y está celebrando ¿Qué? Que estoy celebrando Oh wow Maripeles 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 No llegué a tiempo Pero voy a llegar Ya pronto ahí Y tú la llamas Y ella cae Donde estoy Donde estoy yo Y con quien tú andas adiós león león y doña nada donde usted cari dura y el hombre está sufriendo por acá sacrificando tuvo que irse pero pronto y con la tristeza que lo dice y cuánto tiempo lleva por acá y por allá está tu hermana escondida con el café bustelo el viernes va para españa para la madre patria para dónde va por allá en españa hay un crucero se va ok y que enviar un saludito a alguien a mis hijos a los tres hijos y yo en puerto rico afuera muy buen gusto pues chévere ap visita mucho a la guabola pues qué bueno y de eso pero y doña de aquí ustedes me enviar un saludito yo no sé voy a andar aquí en rogelio un saludito donde quiera que estés no está rogelio el saludito como quiera y si alguien que lo conoce lo de mirada de saludito con este agua y peli pero usted bien bajando al ayala y todo yo está aquí del duque y se den agua o aquí yo soy del duque que se corta por el charco el frío calla ya está bajando ahí para llamar a parte de citar y arriba hola carter le mando saludos esto está difícil pero pórtate pero pórtate pero a portarse bien hoy en día ay bien y usted se está aportando bien muy bien hasta el habla le cambia hoy estamos dando promoción muy bien ya llegué ya punto voy para allá al barrio vaya para vida ya me ha saludado un saludo a mi suegra mamá y papayoni pero los amo con el corazón y un saludo a mi hijo Andy Andy Weir y mi nieto te están dejando atrás con los saludos eso es bueno para que como le apunto entonces a ah ah pues muy bien un placer un placer conocerla y espero que disfruten por ahí y chévere me la gracia por estar pendiente siempre igual y de que tenga un buen vuelo de regreso a conérica y allá que los coja el calorcito porque el frío cuando aprieta ya y acá no aquí neva pero ya ya no hay chavo para la nieve ya no hay chavo para la nieve así que ah bueno pues saludos y disfruten bueno mi gente este fue el vídeo del día de de la recordación ya ni me recordaba pero el de la recordación memorial day y el día siguiente que fui al médico y luego fui a Icaco a conocer unos suscriptores y conocí unos niñitos que estaban ahí presentes no son suscriptores pero y yo creo que si ellos a alguien del papá del nene era que me veía o algo así y el niño fue que me reconoció y qué bueno que me saludó fue muy bueno y nada esto pero la pasé muy bien esos dos días y nada la lluvia si la lluvia sigue así que gente como siempre les digo suscríbase de like a los vídeos comenten del like yo lo dije ya la de likes me gusta y nada y nada y yo me los bendiga a cada uno de ustedes justicia para pacha y desde aquí a esta plaza desde aquí desde el ranchito arroyo me despido por ahora chao 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 y 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